a grabar. Bueno, durante... Bueno, bueno, bueno. Si alguien tiene una pregunta sobre el Joker también puedo responder, eso está todo bien, pero ninguna va a ser con poca vehemencia. Bueno, vamos a seguir un poquito más, vamos a hablar de un nuevo TDA, pero que va a estar relacionado a las cosas que venimos viendo antes, así que viene bien alineado. Este va a ser el último tema que vamos a ver para el parcelito 2, o sea, la clase de hoy y la clase de jueves. La clase de lunes ya es otro tema y la clase de jueves va a ser solamente práctica, o sea, inclusive la teórica va a ser solamente práctica para el parcelito 2. Preferimos ponerlo justo la clase antes, podría ser el lunes esto, y hace jueves la clase teórica poste, qué sé yo, pero nos pareció que era mejor. Si ustedes opinan diferente pueden decirnos algo, pero creemos que es más probable que tengan algo practicado para el jueves que tengan algo practicado para el lunes que viene. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un nuevo TDA a priori, el TDA va a ser... O sea, hasta ahora veníamos hablando del TDA diccionario, y distintas implementaciones, y para una implementación vimos el tema de árboles, vimos un diccionario que está ordenado, un diccionario que anda rápido, o sea, muy rápido, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de otro TDA. Este TDA no tiene nada que ver con diccionarios, o sea, sí, de forma completamente abstracta, es un TDA que no tiene nada que ver. Entonces va a ser el TDA cola de prioridad. Es decir, es un TDA cola, hasta ahí parece como donde yo voy a encolar, desencolar, ver si estaba así, etc. Hasta ahí parece que son las mismas primitivas, pero, 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 hay una gran diferencia, que es que los elementos no van a salir en el mismo orden en el que entraron. No necesariamente, o sea, puede ser que sí, pero no necesariamente. El orden va a estar definido por una prioridad, por eso viene de prioridad. Bueno, nosotros vamos a definir, yo todo lo que voy a decir va a ser para cola de prioridad de máximos, es decir, una cola de prioridad donde los elementos que primero salen son aquellos que tienen prioridad más grande. Todo lo que voy a decir es equivalente para cola de prioridad de mínimos, solamente donde haya un así, va a haber un así, o al revés. Es todo lo mismo. Incluso con una cola de prioridad de máximos se puede implementar una cola de prioridad de mínimos, solamente alternando como estoy comparando. Pero eso después lo van a ver bien en la práctica. Entonces yo me voy a limitar a decir todo de máximo para mantenerme en un cuento, pero sepan que todo lo que digo vale para mínimos con todo al revés. Y a nivel estructura va a ser todo lo mismo. Entonces, yo tengo este TDA. Quiero implementar una cola de prioridad, es decir, un TDA en el que yo guardo elementos y los voy a desencolar, pero quiero que salgan por una prioridad. La prioridad me la va a dar Bárbara. O sea, Bárbara conoce los datos, Bárbara sabe cuál es más prioritario que cuál. Eso después de ser la larga va a terminar siendo que Bárbara me da una función de comparación muy parecida a lo que charlamos la otra vez para el ABB. Ok. Entonces, supónganse, para ver una versión simplificada, supónganse que tengo solamente dos prioridades. Podemos decir con prioridad y sin prioridad. Y nada más eso. Con lo visto hasta acá, ¿qué podríamos hacer? ¿Vale aclarar? De vuelta, tenemos esas primitivas. En vez de ver, primero vamos a tener ver máximo. Vamos a tener ver máximo, encolar, desencolar, esta vacía, una que otra más puede ser que haya, pero por ahora estamos con esas. Donde para mí es muy, muy importante que ver máximo se haga sí o sí en OD1, porque este es el chiste del TDA, o sea, un requerimiento que vamos a tener. Las otras primitivas deberían ser lo más rápido que se pueda. Entonces, mi primera pregunta es... Voy a poner un poquito, ¿no? Para allá. Para terminar de inculto. Creo que eso fue para peor. Bueno, quedamos ahí. Ya está. No toco más. Ok. Entonces, con lo visto hasta ahora que vimos en la materia en general, ¿qué podremos hacer si yo tengo solamente dos prioridades? Incluso supónganse que tengo un encolar y encolar con prioridad. Tengo dos primitivas completamente separadas, así nos lo simplificamos. Tenemos dos colas. Una para las prioridades o hasta para... Bien. Tenemos en nuestro TDA, en nuestra implementación, tenemos internamente dos colas, dos colas normales. Una cola va a estar asignada para los elementos prioritarios, una para los no prioritarios. Bien. Yo encolo un elemento sin prioridad, ¿a dónde va? A la cola que no tiene prioridad. Y si encolo uno con prioritario, hasta ahí parece sencillo. Si yo desencolo o quiero ver máximo, quiero ver máximo, ¿qué hago? A la cola que tiene la prioridad. Bien. ¿Y cuándo vería los elementos que no son prioritarios? Cuando esa cola está vacía. Bien. Entonces, primero me fijo. Si la cola con elementos prioritarios está vacía, perdón, no está vacía, bueno, me fijo el primero de esa cola. Y si está vacía, voy a la otra. ¿Sí? Y hago lo mismo, obviamente puedo fallar. Sí, ambas están vacías. Ok. Desencolar es parecido. Si la cola con elementos prioritarios no está vacía, desencolo de ahí, si no desencolo de la otra, bueno, que explote si ambas están vacías. Bien. Hasta ahí, ¿cuál sería la complejidad de todas las operaciones? Encolar, desencolar, ver máximo. O de uno, ¿sí? Porque es consultar cosas en ver if esta cola está vacía o no, desencolar, ver máximo, encolar. Todas esas operaciones constantes. Bien. Entonces, esa operatoria sería constante. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Bien. Supónganse que en vez de dos prioridades, porque obviamente lo voy a tratar de ir generalizando lo más que pueda. Ahora, en vez de dos prioridades, supónganse que tengo K prioridades. Supónganse que tengo una función, pongámosle que me dice, encolar, encol un elemento, ¿y con qué prioridad? De cero a K menos uno, o de K o de uno a K, como, no importa. Esas son definiciones de índices nada más. ¿Sí? Entonces, tengo estas prioridades. Supónganse que Bárbara me las define, ¿sí? Para que tenga sentido. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo encolo, con una determinada prioridad, voy a encolar en la cola que le corresponda. ¿Sí? Es medio análogo. Ahora, cuando yo quiera ver máximos, ¿qué voy a tener que hacer? Ok, voy a la cola más prioritaria y me fijo si está vacía, si no, devuelvo el primero, si no voy a la segunda cola, si no voy a la tercera, la cuarta, la quinta, obviamente, tengo que empezar de atrás para adelante. Como estoy en una cola de máximos, primero voy a la cola de máxima prioridad, voy yendo hasta cero. ¿Sí? Lo mismo si tengo que desencolar. Me fijo, si la última cola está vacía, voy a la anteúltima, así hasta que encuentro una no vacía y de ahí desencolo. ¿Cuánto me va a costar eso? O de K. ¿Sí? Entonces, en ese caso tenemos O de K. ¿Cuál empieza a ser un poco problemático? Porque yo tengo muchas prioridades. Entonces, acá tenemos un pequeño problema. ¿Qué es? Primero, en una forma general, ¿por qué K debería estar necesariamente acotado? No hay nada que me lo acote, como en Counting, si no te salgo que venga con la información adicional, nada me lo acota. Con lo cual, K podría ser notoriamente más grande que N, y notoriamente más grande que cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un pequeño problema numérico. ¿Sí? Así que, ese ya es un pequeño problema. Segundo es, ¿por qué los números tendrían que ser? ¿Por qué las prioridades deberían ser necesariamente números y por qué deberían ser números enteros? Supóngase que la prioridad es, bueno, no sé, le voy a dar un mejor servicio de streaming al que pague más plata y esa plata viene con coma. Bueno, ¿qué hacemos? Que bueno, en el caso del dinero, como mucho, tiene dos centésimos, multiplicarlo por cien y ya está. Está bien, bueno, son soluciones ad hoc. Pero, ¿se entiende a qué voy? No puedo indexar un arreglo con números con coma. ¿Sí? Entonces, empezamos a tener un problema cuando yo tengo una forma general ¿sí? de prioridades. Además, podría yo ni siquiera tener algo como un número realmente que me represente la prioridad. En general, sí, pero podríamos no tenerla. Y lo que yo puedo tal vez saber es si algo es más prioritario que otra cosa. Pongámosle un hospital, ¿sí? Ahí, obviamente, supónganse una guardia médica, hay cosas que son más prioritarias que otras. ¿Sí? O sea, una fractura externa, expuesta, perdón, es más prioritario que un resfriado en general. ¿Sí? Entonces, ahí no, bueno, fractura expuesta es una 4 y resfriado es un 1. No sé, o sea, es como medio raro, es más fácil decir, esto es más grande que esto y punto. De tratar de asignar números palopa y tratar de comparar eso. ¿Sí? Entonces, justamente por eso vamos a trabajar, después a la larga, vamos a terminar trabajando con funciones de comparación. En ningún lado vamos a ver números efectivamente. Por lo menos no va a ser la idea. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entiende cuál es la problemática que tenemos? Ok. ¿A alguien se le ocurre alguna forma en la cual yo podría, con lo que vimos hasta ahora, alguna estructura, que más o menos, yo pueda obtener más o menos rápido el máximo? ¿Cuál sería la clave? Porque nuestro árbol maneja claves y valores, acá solamente tengo valores. ¿Cuál sería la clave? No estás mal, pero ¿cuál sería la clave? La prioridad. La prioridad, bien. Acá tenemos de vuelta el problema que es, ahora necesito de vuelta la prioridad como un número. Igual, vuelve a ser un problema, pero pongámosle que zafamos y hacemos que, Bárbara, me dé una función que me devuelva un número. Ok. Entonces, yo puedo guardar en mi árbol, pongámosle, estamos en el mundo de la imaginación, tenemos una BL, eso es decir, se mantiene todo balanceado, no voy a tener ningún problema. Entonces, tenemos nuestro árbol balanceadito, donde las claves son las prioridades. Bien. Lo importante es que los datos, como pueden haber varios elementos que tengan la misma prioridad y que no sean los mismos, voy a tener que guardar como dato probablemente una lista de datos. Eso es algo que, nada, tenemos que ir craneando. Ok, hasta ahí puede ser. Tengo un pequeño problema, que es que yo quiero que ver máximo se calcule en tiempo constante. ¿Cómo lo puedo resolver eso? Porque, obtener el máximo en un árbol, ¿cuánto me cuesta? Logarítmico. ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener el máximo en un árbol? Ir todo a la derecha. Derecha, 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 encuentro el máximo. Eso es importante que lo puedan ir viendo ya. Toda la derecha, máximo. Toda la izquierda, mínimo. Ahora lo hice con mis manos, así que perdonemos. Ok, yo puedo obtener eso en tiempo logarítmico, lo quiero en tiempo constante. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No es necesario el árbol? No es necesario. Guardamos una referencia. Nos guardamos una referencia al máximo. Es fácil, me lo voy guardando. Cuando, si en algún momento me lo, si me guardan algo nuevo que sea más grande, actualizo, si me borran y me quedo sin elementos de la prioridad esta más grande que yo tenía, bueno, lo vuelvo a buscar, eso es logarítmico. De todas formas, borrar me cuesta logarítmico, así que no es problema. ¿Sí? Entonces, hasta acá parece que el árbol sería una solución correcta. Y en realidad no, sí. ¿Y la lista? ¿Puedo ver el último? ¿Y voy descapitando? El problema es mantenerla ordenada. O sea, porque, ok, si te saco el elemento más prioritario, obviamente tendrías que tener la lista de más a menos. ¿Sí? Para que una de dos o te cuesta, tenemos que buscar cuál es el nuevo elemento más prioritario y mandarlo al principio, eso es iterar sobre toda la lista, eso es lineal, no está bueno. O la mantengo ordenada y entonces insertar es lineal. ¿Sí? Una de las dos va a ser lineal. Y en total vamos a ver que eso, incluso vamos a discutir una solución así si nos da el tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Ahora estamos viendo, o sea, una bebé, una BL, es un... No, o sea, el tema ese de, con la prioridad, digamos, de HALLA abierto. De vuelta, no sé por qué HALLA abierto, además no sé por qué importaría cómo está implementado, si es HALLA abierto, cerrado, o sea, acá estamos diciendo árboles por el tema de que esté ordenado. O sea, es un diccionario ordenado, pero con un aditivo. Entonces, acá tenemos algunos problemas. Primero, es difícil de implementar, esa es la verdad. Tenemos que medio que meternos dentro del árbol y cambiarle cosas. Segundo, necesitamos esta transformación a un número, lo cual no está bueno. En general, ni siquiera es lo estándar en la industria en general, se usa la función de comparación. Pero bueno, eso es un detalle que podríamos obviar dentro del curso. después va a tener otro problema que es que si yo quiero generarme mi nuevo árbol, me va a costar ODN log N, eso necesariamente. ABB, ABL, no importa, yo guardarle N, cosas me costa ODN log N. Puede llegar a ser ODN log K, siendo K la cantidad de prioridades, porque mi cantidad de claves realmente van a ser K. Pero bueno, ya tenemos algunas problemáticas, empezando por, además para asegurarnos de que esto esté más o menos balanceado, tal vez tendremos que ir para el lado de la ABL, porque acá, no sé, no sé si yo me la jugaría a decir que realmente podemos asumir que los elementos no van a estar de ninguna forma ordenados. En cualquier caso, vamos a ver una solución muchísimo, muchísimo más simple, mucho, o sea, va a ser por escándalo más simple. Vamos a ver una nueva implementación de este TDA. que se llama HIP. Van a aclarar. Habrán notado, o por lo menos aquellos que nos escucharon en su momento cuando hablábamos de un poquito de memoria dinámica o aquellos que hayan estado cursando, no sé, de fundamentos, órganos, qué sé yo, hayan visto algo de memoria dinámica, que hay dos tipos de memorias. Está el stack y está el HIP. Y el stack se llama stack porque se parece a una pila. Literalmente, cuando se, no me acuerdo quién fue que se le ocurrió, pero cuando surgió esta idea, quedó, bueno, la memoria se parece a una pila, se llamó como una pila, ya está. Y uno dice, bueno, entonces, la memoria de HIP debe llamarse así por la implementación, por el TDAHIP. No. O sea, no, no, y lo peor es que no hay ningún otro lado de donde pudo haber surgido el nombre, no es que esto se usa en otros lados más, no. Se le ocurrió a un tipo muy importante en computación que se llama Donald Knud y no hay ningún lado que él haya dejado escrito por qué llamó al HIP HIP. Ningún lado. Hay teorías, he navegado por internet y he encontrado a unas, a unos intentos de respuestas a bajo estupefacientes que decís, ponele. Pero bueno, ese es un, uno de los datos de color que quiero mencionar, el otro, antes de empezar con el TDAHIP, el otro dato de color que es para, para tratar de mentalizarlos positivamente es el siguiente. Más o menos, créanme que esto es una curva, ¿sí? en tiempo. En tiempo del cuatrimestre y acá vamos a ponerle dificultad, ¿sí? Tp0, Tp1, Tp1, esto no es para que lo dibujen ni nada, ya veo que hay gente copiando esto como si fuera importante. lista, hash, A, B, hip, Tp2, Tp2. Bueno, y de vuelta, yo me, se habrá notado que yo me aburro muy rápido de los colores, así que supónganse que podemos decir que el Tp0 acá va a tener una dificultad mínima de tengo que instalar el ambiente, qué sé yo, la pila más o menos, agrega un poquito más porque tengo que empezar a hacer algo en serio, cola más o menos lo mantiene, podemos decir que el Tp1, depende para cada uno, para algunos fue una boludez, pero pongámosle entre hacerlo bien y pongámosle que aumenta un poquito, la lista, podemos decir que aumenta un poquitito más respecto del Tp1, pero hasta ahí el hash es un poco más difícil y después tenemos una asíntota vertical, pero que después baja acá, al nivel de la pila, después sube un poco con el Tp2 porque el Tp2 es un poco más difícil que el Tp1, eso seguro, y el Tp3 en general baja, el Tp3 en general no suele ser muy difícil, o sea, no tome muy escala en donde quedó el Tp3, pero el Tp2 es más difícil que el Tp1 o el Tp3 es más fácil que el Tp2 y un poco más difícil que el Tp1, qué sé yo. Ok, obviamente ustedes están más en este área, con lo cual no deben estar muy felices viendo esto, pero ya charlamos, o sea, si ustedes siguen las cosas que yo les dije, van a pasar por el ABB y una vez que ya obtengan el todo ok van a decir, lo peor ya pasó. O sea, después obviamente pueden tener que reentregar, pero ya sabiendo que obtuvieron que funcione, ya una vez que funciona, ya está, es como ok, con esto puedo laburar. El hip está en nivel de dificultad a la pila. Obviamente, a ver, codear el hip y codear la pila no son igual de difíciles, objetivamente hablando, el hip es un poquito más difícil que la pila, pero a nivel de ok, ustedes la pila es el primer TDA que agarran y el hip no va a terminar siendo muy diferente. imagínense con dos meses de pasaje entre uno y el otro van a agarrar, realmente el hip es el más rápido que se puede implementar. También, te lo puedes ver así, también, o sea, yo les estoy, yo les digo la verdad, lo bueno es que se va a terminar rápido, o sea, imagínense que si lo más difícil es una entrega que se hace en una semana, nosotros incluso le estamos dando dos porque justo cae el parcelito y qué sé yo, o sea, se imaginarán que no es tan terrible, la materia en sí no es tan terrible. Los números hasta de este cuatrimestre me están respaldando porque 140 siguen en la materia, yo el próximo cuatrimestre tengo que ponerme más forro porque no estoy sobreviviendo, esa es la verdad. Tendría que haberlos, tendría que haber hecho recursar a más, tipo, no sé, 40 más. Bueno, ahora en serio, ahora en serio. Ok, ¿cómo va a funcionar el heap? Antes de hablar del heap vamos a tener que hablar de de dos cosas. Primero, vamos a hablar de lo que es el heap vamos a estar primero lo vamos a ver como si fuera un árbol, pero después vamos a ver que no hay árbol, lo cual es el mejor de todos los mundos. Porque los árboles lo que tienen de bueno es que son lindos, son fáciles de dibujar, son fáciles de entender, el codear es un poquito más complicado. En cambio, vamos a terminar trabajando sobre otra estructura que va a ser mucho más fácil de codear, más difícil de ver, pero no importa porque tenemos lo mejor de ambos mundos en este TDA, eso es lo mejor. Lo que vamos a tener es un árbol que va a cumplir la propiedad de heap. ¿Qué es la propiedad de heap? La propiedad de heap de máximos, si la de mínimos va a ser lo mismo pero al revés. Esta zapatilla seguro, o sea, esta es la de... Ese es el del... Ah, pero yo voy a TDA. Sí, sí. Ah, sí, no, no, yo me llevo el otro proyector. La propiedad de heap de máximos, de vuelta, incluso lo voy a anotar por cualquier cosa. La de mínimos de vuelta es lo mismo pero al revés. Es que todo 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 nodo padre es mayor o igual a sus hijos. ¿Sí? Cuando me refiero al nodo no me refiero al nodo en sí, los nodos no son mayores o mayores, me estoy refiriendo a lo que sea que guarda y en este caso me refiero a la prioridad. ¿Sí? Entonces. Esto de acá. ¿Cumple propiedad de heap? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, bien. ¿Y esto? Bien. ¿Sí? No hay problema con que hayan iguales a diferencia del diccionario porque en el diccionario no podemos tener dos claves que sean iguales porque es, che, cuál sería el correcto valor asociado en ese caso. ¿Sí? Pero acá yo puedo tener dos elementos cuya prioridad sería la misma. Yo acá estoy referenciando la prioridad. ¿Sí? Acá podría haber elefantes, este podría ser un heap de elefantes y la prioridad es por edad. ¿Sí? Pongámosle. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi heap de elefantes y estoy guardando un elefante de 10 años, uno de 7, uno de 2, etcétera. ¿Sí? Porque al final de cuentas lo que nos estructura nuestro TDA va a terminar siendo la prioridad. Más allá de que, de vuelta, no vamos a tener números, voy a ir comparando, pero esta es mi forma gráfica más fácil de verlo. Entonces, esta es una propiedad. Como podemos ver, por ejemplo, si yo pongo un 7, esto no cumple propiedad de heap. ¿Por qué? Porque además de que todo padre, o sea, como todo nuevo padre tiene que serlo, también sucede que a izquierda y a derecha tengo que tener un heap. Y este de acá no es heap. ¿Por qué? Porque no cumple propiedad de heap. Porque tiene a uno de sus hijos no es heap. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ser más grande que mis dos hijos y al mismo tiempo mis hijos tienen, o sea, cuando digo más grande me mayor igual. Tengo que ser más grande que mis dos hijos y mis dos hijos tienen que ser hips. Es decir, tienen que cumplir esta propiedad que al mismo tiempo es recursiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Por consiguiente y por transitividad, ¿quién está arriba de todo? El más grande. ¿Sí? El más grande tiene que estar arriba de todo por pura transitividad. Bien. Entonces, si yo tengo la raíz a este árbol, yo tengo muy rápido quién es el máximo. Eso es lo único que a priori nos importa. Esa es una propiedad, esta es la propiedad más importante que vamos a ver, pero vamos a hablar de otra. ¿Sí? Espero que esto no dañe la sensibilidad de nadie. Pero vamos a ver lo que es un árbol izquierdista. Como algunos lo llaman, árbol sudito empobrecedor. ¿Qué quiere decir este árbol? Un árbol izquierdista es un árbol que se va llenando de izquierda a derecha. Es decir, yo voy completando cada nivel de izquierda a derecha. Empiezo acá, sigo acá, tuqui, 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 tuqui. No puedo hacer esto y después esto. ¿Sí? Esto no es izquierdista. Esto es izquierdista. ¿Sí? Hasta acá todo esto, o sea, de vuelta, esto es izquierdista, esto no. Claro, porque falta de izquierda. Se va completando de izquierda a derecha. ¿Sí? Ok. Entonces, supónganse, yo voy a forzar a que mi árbol, que va a ser mi heap, sea un árbol izquierdista, que cumpla la propiedad de heap. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. A principio, simplemente los voy a poner a los elementos. Lo voy a hacer un poquito más a la izquierda para que... Además, lo escribí en rojo. Una pregunta, Martín. Sí. Si el árbol se rellenara de derecha izquierda, ¿Tenía un árbol derechista? Objetivamente hablando, sí, pero van a ver que tendría un problema. O sea, sí, y salvo que después use mi cerebro y lo parta al revés, tendríamos un problema. O sea, ya sé que suena gracioso y todo, y que podría... Todo lo que se diga izquierda izquierda se puede hacer derechista, pero lo único que tengo que hacer es después partir mi cerebro y hacerlo al revés. No, gracias. Me refiero a no hacerlo. Entonces, supónganse, nada más, vamos a tener 10, 6 por acá, 7 por acá. Fíjense que no hay ninguna relación entre los hijos. Uno puede ser... O sea, pude haber puesto un 6 o un 7 ahí a la derecha como pude haber puesto un 5. No hay ninguna relación entre los hijos, ninguna. A diferencia del ABB. Yo sé que sí o sí por la relación del ABB implica que si yo comparto padre y uno está izquierdo y otro a la derecha, necesariamente uno es mayor que el otro. ¿Sí? La relación... el ABB y la propiedad de ABB implican una relación de orden total. Es decir, yo sé la ubicación de los elementos en mi estructura y sé quién es más grande sin verlos. En cambio, la propiedad de HIP nos implica una relación de orden parcial. 5, 2 6, 4 3 ¿Sí? Pongo esto. Supón que este es mi árbol. Bueno. Aquí el problema sería ok yo obtengo el máximo fácil. ¿Sí? Ahora el tema sería ok si yo quiero encolar tengo que encontrar ese lugar. O sea, tengo que encontrar este lugar. Lo cual es molesto. Y una vez que lo encuentro tendría que de alguna manera reubicar los elementos. Porque si acá pongo un 73 es muy lindo pero tengo que hacer llegar hasta arriba de todo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como medio un problema con esto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Es más engorroso. Ahora esta va a ser nuestra forma de ver el TDA. Bueno, va a ser nuestra forma de implementarlo. Recuerden que yo les dije que había dos usos de iterador por niveles. En este caso ni siquiera es que lo vamos a usar. Lo vamos a usar simbólicamente. De ningún lado vamos a hacer un iterador por niveles. Pero simplemente para mostrarlo. Si yo acá hago un recorrido por niveles, este es mi segundo uso, pero uso teórico. yo me guardo en un arreglo por niveles. 6, 7, 5, 2, 6, 4, 3. Fíjense, este arreglo no está ordenado. Pero ¿quién está al principio? El máximo. Siempre. Eso va a pasar porque el recorrido por niveles se arranca por la raíz. Bien. Voy a poner acá en chiquitito las posiciones. Eso va a ser muy importante. van a ser las posiciones de mi arreglo que va a ser lo que realmente yo voy a tener. Podría ir acá tranquilamente si quisieramos. O sea, podría. Además, justo tendría que ponerlo ahí. El árbol va a ser izquierdista. Pero fíjense que justamente yo puedo hacer este recorrido por niveles y no hay blancos ni nada por el estilo y va a estar todo bien porque el árbol es izquierdista. Ahora, yo con esto puedo saber fácilmente con una pequeña cuentita quiénes son los hijos de un elemento y quién es el padre. El hijo izquierdo es igual a la pos... voy a ponerlo un poco más complejo. El hijo izquierdo de un elemento que está en la posición y es dos veces y más uno. Y el hijo derecho de un elemento que está en la posición y es dos y más dos. Vamos a corroborarlo. Díganme ustedes cualquier número de estos. El cuatro. El cuatro. Ok. No tiene hijos ni izquierdo ni derecho. Vamos a ver. seis por dos doce más uno trece y catorce las posiciones tres y catorce no existen no tiene hijos. Bien. Vayamos por uno que ahora sí tenga algo. Siete. Ok. Siete. Dos por dos cuatro más uno cinco y más otro más seis. Son este y este. Dígame otro. Vamos incluso a ir por el cero. Cero por dos cero más uno uno y más otro más dos. Seis y siete. Seis y siete. Podemos incluso ir a este cinco que está acá. Segundito. Tres por dos seis más uno siete más otro más ocho. En las posiciones siete y ocho obviamente el apartado no existe. Este es el hijo y no tiene hijos de derecho. Funciona siempre. No hay ningún caso en el que no funcione. Funciona. El árbol no está lleno acá. Y como yo lo voy a ir completando de forma izquierdista esto va a funcionar siempre. A ver, no va a haber árbol pero simbólicamente lo hay. Lo mejor de los árboles es cuando realmente no están. O sea, no tengo que andar codeando árboles y viendo que izquierda y derecha y no sé. O sea, yo voy a tener un arreglo. ¿Sí? Y el padre de un elemento que está en la posición y salvo el cero porque el cero no tiene padre es y menos uno sobre dos la parte entera. Díganme ustedes cualquiera. El siete de vuelta. Vamos con el siete. Siete menos uno 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 dividido dos cero parra entera. ¿Sí? En la posición cero. ¿Cuál es cierto? Que el padre de siete es el que está en la posición cero. Díganme otro. Cualquiera. El dos. Dos menos uno tres dividido dos uno. O sea, que están en la posición uno. Funciona. Más datazos de esto. Fíjense. Los hijos izquierdos ¿en qué tipo de posiciones van a estar siempre? O sea, fíjense qué forma tiene esto. Va a estar en el cielo en posiciones impares. Y los hijos derechos siempre van a estar en posiciones pares. Literalmente al lado. ¿Sí? Datos. Obviamente no vale eso para la raíz. La raíz no es un hijo de nadie. ¿Sí? Ok. Eso nos va a poder permitir hacer fácil detectar ok, tengo que alternar posiciones de elementos. Alternar posiciones de elementos en un árbol es medio un bajón pero alternar elementos en un arreglo es fácil. El problema que yo tengo es que en un árbol general no puedo simplemente hacer esto yo podría tener un montón de elementos en blanco por decirlo de una manera. Tendría que saber si una posición es válida o no. Es medio un garrón. ¿Sí? Acá no va a pasar eso. Porque como yo hago como esto es una forma por niveles y este árbol es izquierdista yo no voy a tener ningún problema. No voy a tener que considerar ningún blanco que me esté faltando ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, si yo por ejemplo quiero encolar lo que tengo que hacer es guardar. Díganme ustedes cualquier elemento. 8. Bien. Vamos a guardar un 8. Esto va a ser medio feo porque voy a guardar un 8 en la posición 8. ¿Sí? Eso banquenme no más. Pero eso significa que acá estoy simbólicamente guardando acá. Ok. Mi operación de encolar es guardar un elemento al final. ¿Sí? Y ahora tengo que recuperar la propiedad de heap. Porque si yo hubiese guardado un 2 bien, ya está. Propiedad de heap cubierta, no tengo que hacer nada. Pero acá no pasa eso. ¿Sí? Tengo que recuperar la propiedad de heap. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, encolar consta de si tengo que redimensionar, redimensiono. Acá no tengo nada raro en la redimension, redimensiono como en la pila. Por eso les dije, muy parecido. ¿Sí? Guardo todos los elementos al final, voy... No vamos a tener ningún problema. Por eso les digo, codear esto es fácil. Entonces, tomamos esos pequeños recaudos, guardo al final, y después vamos a hacer lo que se llama up heap. ¿Qué es lo que hacemos con up heap? Bueno, es una operatoria medio recursiva, donde lo que vamos a hacer es, ok, yo llamo up heap con esta posición, la posición 8. 8 por este, 8 no por este. ¿Sí? Es el de la posición. Ok, lo que hago es me fijo, che, este elemento está rompiendo la propiedad de heap. ¿Cómo hacemos para fijarnos? Bien, tengo que fijarme contra el... Tengo que compararlo contra el padre. ¿Sí? Entonces, para compararlo contra el padre, me fijo, ok, ¿quién es su padre? Para eso, aplico la formulita. Estoy en la posición 8, 8 menos 1 es 7, dividido 2 es 3. Entonces, tengo que ir contra el elemento que está en la posición 3. Me fijo, 8 es más grande que 5, sí, listo, entonces lo swapeo. ¿Cómo swapeo? Es un swap de dos elementos en un arreglo, ese swap que hicieron en el TPCO prácticamente. Tuqui, tuqui. Acá pongo un 8, un 8 un poquito más lindo, y acá pongo un 5. ¿Sí? O sea, no estoy poniendo un 5, estoy cambiando los elementos, o sea, estoy cambiando el elefante de 5 años por el elefante de 8 años, ¿sí? Y acá están representados directamente por lo que sea que sea su prioridad. Sí, sí, esto lo vamos a tener que seguir haciendo. Ahora, llamo a Bhip con la posición del padre, ¿por qué? Porque tuve que swapear, entonces puede suceder que tengo que seguir subiendo. Si yo no tuve que intercambiar, listo, termino. ¿Por qué? Porque si yo no soy más grande que mi padre, no voy a ser más grande que mi abuelo, que es más grande que mi padre. O sea, por toda la idea de transitividad no tengo que hacer nada más. Bien. Ok. Ahora, vuelvo a calcular, yo estoy en la posición 3. 3 menos 1, 2, dividido 2, 1. ¿Sí? Entonces voy a la posición 1. Comparo. Che, ¿yo soy más grande que mi padre? Sí. Bueno, entonces swapeamos. Entonces, vamos acá. Ok. 6, 8. Que de vuelta, acá es. De vuelta, el árbol no existe. O sea, es una forma visual muy bella para que para nosotros sea fácil. Yo acá les estoy haciendo todas las cuentas. ¿Sí? O sea, el santal es O.N. Ahora vamos a eso, pero sí. 8. ¿Sí? O sea, yo acá les estoy haciendo completito, haciéndole las cuentas. Pero la realidad es que no necesito hacer todas las cuentas. ¿Sí? O sea, con la representación visual. Me está quedando medio árbol de Navidad, lo cual me gusta. Entonces, ahora, como tuve que swapear, tengo que volver a aplicar UpHeap. UpHeap, entonces me fijo, la posición de mi padre, bueno, mi padre va a ser el 10, de vuelta aplicando la misma cuenta. Voy a comparar 8 con 10, que es, yo no soy más grande que mi padre, terminé. Más allá de si mi padre es la raíz o no, no importa eso. ¿Sí? Ok, listo, se terminó. Y esto ahora cumple propiedad de Hip. ¿Estamos de acuerdo que esto cumple propiedad de Hip? ¿Estamos bien? Ok. ¿Hay algún caso particular o algo raro? Ninguno, en absoluto. Lo único, el único caso, o sea, el único if que tengo que considerar es, si ya llegué hasta la raíz, bueno, cortemos también. Ya no vas a llegar más arriba que esto. ¿Sí? Es solo ese if medio pavo. Pero no hay ningún caso borde, ninguna cosa rara y qué sé yo. Entonces, como acá decían, bueno, ¿cuánto me cuesta UpHeap? Esta operatoria que acabamos de hacer. ODN, LOGN, LOGN, ¿sí? UpHeap nos cuesta LOGN. ¿Por qué LOGN y siempre, y no hay ningún caso de no, pero si me insertan ordenado y no sé qué? Acá no hay nada raro porque el árbol siempre está balanceado, siempre está perfectamente a altura logarítmica. El árbol que no existe, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos haciendo? ¿Sí? Entonces, yo como mucho voy a ir desde abajo hasta todo hasta arriba, pero la altura de este árbol es logarítmica, así que estamos todo bien. Fíjense esto, hay un detalle, el heap es muy fácil y todo, incluso nos ha pasado que una vez me preguntaron, Martín, si el heap es obviamente más fácil que el A, B y K hash, ¿por qué no viene justo después de la lista en vez de hacerme, o sea, si vamos creciendo en la dificultad? La respuesta es fácil, esto es fácil porque ya vimos árboles, si no primero tendré que haberles explicado árboles. Porque una vez me lo plantee, dije, che, pará, podemos hacer esto al revés y qué sé yo, y dije, che, el calendario no compila. O sea, no andaba de ninguna forma. Bueno, entonces, en colar, lo que hace, fijarse si tengo espacio, redimensionamos, como redimensionamos como la pila, duplicando, etcétera, ya no nos cambia la complejidad a grosso modo, así que todo esto, un en colar, vamos a decir, y después hacemos up heap, y nada más, un en colar es logarítmico. ¿Estamos bien? Entonces, up heap y por lo tanto en colar son logarítmicos, lo cual, estamos bien. Ya vamos mejor que con la idea de lista, pero vamos a ver que, incluso, lo vamos a discutir un ratito, porque no es una mala pregunta en absoluto, incluso es una pregunta que tranquilamente puede aparecer. Ok, ahora vamos a ver cómo podríamos borrar. El problema es que, a ver, si yo desencolo, ¿a quién desencolo? A la raíz. Estamos en un problema, porque si yo hago esto, ¿a quién meto acá? Uno diría, bueno, meté al más grande de los dos hijos. Está bien, eso es cierto, eso va a funcionar, pero ¿qué hacemos con todo lo demás? Porque tenemos un pequeño, este elemento, como no hay ninguna relación de orden, no es que puedo poner esto acá abajo, sí o sí, o al revés. No hay nada que, no hay ninguna relación, no puedo hacer algo de forma medio algorítmica, además, recuerden, esto puede ser tan grande como querramos. No es conveniente. Entonces, de vuelta, recordemos que Bárbara no me pide borrar el nodo donde está 10, porque Bárbara ni sabe de nodos, a tal punto que ni siquiera hay nodos. Hay un arreglo y no hay nada más fácil en un arreglo que simplemente suapear las cosas. ¿Quién podría yo suapear por el 10 de tal manera que yo después, no importa si rompo la propiedad de hip, esto es simplemente momentáneo, ¿a quién yo podría suapearlo con el 10 de tal manera que si yo después saco al 10 en donde sea que quedó, no me rompa nada en el último lugar? Porque si yo lo cambio por ejemplo con el 3 me rompe porque el árbol me deja de ser izquierdista, pero si yo lo cambio por el 5 automáticamente yo sacarlo no cambia nada. Entonces, yo lo que voy a hacer es suapear al 10 con el que está más abajo más a la derecha. En particular es en el arreglo ¿quién es? El último y nada más. Entonces lo único que tengo que hacer es suapear primero con último. Nada más. Entonces, esta operatoria que estamos, o sea, esto que acabo de hacer no. Esto que estoy por hacer no es, esto es lo primero que tengo que hacer para desencolar y nada más. Entonces, primero acá pongo un 5, acá pongo el 10, que eso visualmente es hacer esto. Voy a cambiar incluso de color nuevamente porque... Vamos con esto. Entonces, no. 10. Entonces, ahora hacemos chau, no existe más. Que eso es básicamente hacer de cuenta, a ver, yo en mi lógica, digamos, en la lógica de yo estoy codeando con mi arreglo, yo no tengo que hacer nada con el arreglo más que decir, bueno, tengo un elemento menos y ya está. Como en la pila. Yo no tenía que hacer nada con la pila, con el elemento que desapilé. Lo único que tengo que hacer es decir, bueno, tengo un elemento menos. Yo acá, visualmente, lo voy a borrar para que no confunda. Pero, nada más. Ok. Esta es la primera parte que tenemos que hacer para desencolar. Obviamente, esto es OD1. Que en un árbol no sería necesariamente tan OD1. Pero bueno, no estamos trabajando con árboles, así que no importa. Ahora, ¿esto cumple propiedad de hip? No, hay que reconstruir la propiedad de hip. Y la propiedad de hip, ahora en este caso, el otro se llama up hip, este se va a llamar down hip. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a este elemento, o sea, a la raíz del árbol y vamos a fijarnos, sus dos hijos, si este elemento es más grande que sus dos hijos, si este elemento es más grande que sus dos hijos, cumple propiedad de hip, se terminó. No tengo que hacer más nada. En este caso, me fijo, el 5 es más grande que sus dos hijos, vamos a calcular, el 5, o sea, el que está en el elemento en la posición 0, 2 por 0 es 0, más 1, 1, y más otro, más 2, ¿sí? Entonces, los hijos son los de las posiciones 1 y 2, ¿sí? Visualmente eso se ve más fácil, ¿no? Bien, 8 y 7 son los hijos. De los dos hijos, obviamente, me tengo que quedar entre el padre y los dos hijos me tengo que quedar con el más grande. Si no puedo agarrar bueno, si a uno de los dos hijos es más grande, me quedo con ese. Bueno, también el 7 es más grande que el 5 y si lo dejo arriba, rompo todo también, ¿sí? Así que no, vamos a agarrar el máximo entre los tres y si no es el padre, vamos a hacerlo bajar. Es un swap, básicamente. En este caso, vamos a hacerlo bajar por acá, ¿sí? Entonces, suapeamos al 5 con el 8. Porque el 7 es más chico que el 8, no seguiríamos sin cumplir la propiedad de Egipto. ¿Acá? ¿Y? 8, 5, 8, 5, 8, 5. Y nos vamos a comparar contra sus dos hijos. Los dos hijos son 6 y 2, podemos hacer la cuenta, pero ya se dan cuenta, son 1 por 2, 2 más 1, 3, 6, 6 y 2. Nada más. Entonces, comparo con los dos hijos. ¿Es este elemento más grande que sus dos hijos? No. O sea, es más grande que uno, pero no que el otro. Entonces, tenemos que hacerlo bajar por el lado del más grande. ¿Sí? Entonces, intercambio al 5 con el 6. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Claramente, el swap me está tardando mucho más a mí que lo que le tarda a la computadora, ¿no? Pero bueno, la computadora no tiene que borrar cosas de un JPG. 6 y 5. Y ahora, como tuvimos que hacerlo bajar, volvemos a llamar recursivamente en esta lógica de Downhip. Llamamos ahora con la posición 3, obtenemos sus dos hijos, notamos evidentemente que solamente tiene uno solo, lo comparamos solamente contra ese hijo, ¿sí? Comparo y como el elemento actual es más grande que sus dos hijos existentes, o sea, if existen, etcétera, entonces, se queda en el lugar, cortamos, ¿sí? Porque si yo soy ya más grande que mis hijos, soy más grande que mis nietos. Porque ya es... Uphip asume que todo de acá para arriba cumple propiedad de hip, es decir, para poder parar, Downhip, hace lo propio, pero asumiendo. A izquierda y a derecha yo tengo un hip. Yo puedo estar rompiendo todo, pero a izquierda y a derecha yo tengo hip. Que es cierto. Yo cuando estoy alternando al primero con el último, a izquierda y derecha va a seguir teniendo propiedad de hip. Lo que puedo estar rompiendo es la raíz. Nada más. Bien. Eso es algo que vamos a utilizar bastante la clase que viene, no ahora. ¿Cuánto me cuesta esta operatoria? Esto es lo único que tengo que hacer para reconstruir la propiedad de hip. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Logene. Perfecto, porque en el peor de los casos bajo por toda una rama en este árbol de altura logarítmica. Y todo lo demás que tengo que hacer, o sea, los swaps, todo uso de uno y etcétera. Es importante. Todas las operaciones que yo hago en cada elemento son constantes porque hago unos swaps, son un arreglo. Constante. ¿Sí? Usando estas formulitas, todas constantes. Bien. Entonces, tanto encolar como desencolar son logarítmicas. ¿Hay algún caso raro? Ninguno. No hay nada particular ni nada por el estilo. Ni siquiera hay iterador porque esta estructura es como pila y cola, no tiene sentido iterar algo. O sea, ¿qué sería lo siguiente? O sea, ponele que el primero es el máximo y después que sí. Espero que noten que si yo encolo n elementos, ¿cuánto me cuesta? O de n o n. Y desencolarlos también. O sea, si yo encolo y desencolo tengo los elementos ordenados de mayor a menor en este caso. Los puedo simplemente invertir. Ordeno no dn log n, pongámosle. Obviamente no lo puedo hacer mejor. ¿Por qué? Porque estoy ordenando de forma comparativa. Estoy comparando cuando los up hips y down hips. Bien. Eso es algo en lo que vamos a expandir la clase que viene. Pero no hay nada más con este TDA salvo unos pequeños detalles. ¿Sí? Pero a nivel implementación y a nivel de lo que ustedes tienen que hacer, acá está. Se terminó salvo una cosita que tenemos que mencionar que hace que viene pero esto es el core de lo que hay que hacer. Es fácil. Se los prometo. O sea, así como les digo, guardan con él la bebé, tengan cuidado, acá les digo, fácil. O sea, no lo boludeen porque se van a comer un piñazo por la recursiva pero nada más. tengan cuidado con algunos hips. Yo cuando estaba haciendo el hip me confío un poquito y había un return que me comí y que me hizo estar toda una noche al pedo, me quemé el bocho y lo encontré ya cuando llegué a hacer la entrega. En ese momento la entrega era en físico, entonces lo vi con el código impreso. No lo podía hacer andar. estuvimos con mi compañero y estábamos ahí como, no lo encontramos y después estábamos ahí y no me acuerdo si él lo vio o si yo lo vi pero acá falta un retorno. Oh, ah, concha la verdad. Bueno. Nada más. Tengan cuidado nada más cuando hagan las pruebas que si insertan los elementos en orden están buscando algo muy particular. Ah, lo mismo con las pruebas del ABB. A ver, ya notaron, tienen las pruebas del hash. Se van a basar fuertemente en las pruebas del hash. Cosas que van a tener que tener en consideración del ABB ya que estoy porque si no lo tengo que corregir. O sea, ahora que tengo tanta gente a las que les corrijo prefiero decírselos a todos y ahorrarme tener que marcarlo 20 veces. Las pruebas del ABB tienen que considerar el hecho de que estamos y que vamos a estar con la estructura ordenada. Van a ver que hay una función buscar. ¿Por qué? Porque en el iterador del hash yo no sé qué puede venir. Solamente me tengo que fijar que esa es una clave correcta. Es como, bueno, es lo mejor que puedo hacer. En el ABB no. El ABB tiene que ser una en particular porque yo estoy iterando en orden. Así que yo tengo poder en todo lugar decir esto es lo que viene después esto, después esto, después esto. Eso es punto número uno. Punto número dos, en las pruebas de volumen no inserten en orden porque si no están viendo el caso patológico donde se vuelve todo cuadrático. Y después dicen, che, no me pasa el corrector automático porque me da time out. Ah, o le voy a bajar el volumen. No. Tienen que desordenar. ¿Sí? Si no desordenan, nada, si no se los vamos, yo es literalmente lo primero que busco cuando estoy corrigiendo para saber si va a terminar yendo a la entrega o no. Bueno, les estoy dando pre-correcciones gratis. Consigüérenlas. Bueno, lo mismo vale para el caso, acá no van a tener un caso de que se devuelva cuadrático, pero van a estar probando un caso muy particular si insertan en orden, sean uno o en el otro. Ok. Cosas a charlar. Vamos a charlar lo que estaba mencionando antes. Es decir, che, yo podría tener una lista, vamos a decir, una lista que la voy a mantener ordenada. ¿Sí? Mantengo mi lista ordenada de mayor a menor. Es decir, que el máximo lo tengo a mano. Lo tengo en la primera posición en tiempo constante. El ver máximo sería O de uno. ¿Cuánto me cuesta encolar? ¿Cuánto me cuesta insertar en una lista ordenada de tal forma que se la mantenga ordenada? Porque si la inserto en cualquier lado no tiene sentido decirlo ordenado. O de N. O de N, sí. Me cuesta O de N. ¿Cuánto me cuesta desencolar en este caso? No, ¿por qué? O de uno. Es el primer elemento que hay que sacar. Y el segundo ya es el nuevo máximo porque la lista está ordenada. Ese era el chiste. Si no, no tenía ningún chiste. Ok. Eso quiere decir, fíjense, vamos a... ¿Qué tenemos? JIP versus lista ordenada. Esto tranquilamente puede ser un ejercicio para si no o hasta definar o lo que fuere. a tal punto de nosotros de plantearle che, ¿cuál es mejor? Comparala. Decime, ¿es una buena o es una mala? Ustedes muchas veces dicen, bueno, una es lineal y la otra es constante. Y se terminó la análisis y es como, bueno, no veo cómo me la comparaste. Y a veces dicen, bueno, es mejor porque una es constante o dicen, es peor porque una es lineal. Es como... O sea, si ustedes dicen, es mejor porque una es constante, yo les voy a responder, bueno, pero la otra es lineal. Y si me dicen, bueno, es peor porque es lineal, yo les voy a decir, pero la otra es constante. ¿Sí? Vamos a poner acá. Ver máximo es o de 1 y o de 1. Encolar es o logene y o de 1. Y desencolar es o logene y o de 1. Entonces, en cuestión de los usos, ¿cuál es mejor? O sea, uno puede decir, che, o sea, fíjense, para mí puede ser que en realidad es lo mismo porque en una esta es mejor y en la otra esta es mejor. Entonces, es como, bueno, están empatados y en el otro están iguales. Es como reempate. Supongo que si quieres usar las puntas por el orden en el que van a entrar lo preferiría finalizar. O sea, si no tienes prioridad. No, no, no. Esto es una implementación de cola de prioridad. Yo quiero compararlo como una implementación de cola de prioridad. O sea, JIP es una implementación, esta lista ordenada es otra implementación todas de cola de prioridad. O sea, ¿cuál de estas dos es una mejor implementación de cola de prioridad? Depende cuántos elementos hay. Bueno, sí, ahí está la N. O sea, la N justamente nos dice cuántos elementos tiene. Son muchos elementos y el logaritmo va a planchar más. Sí, pero eso, el análisis vale siempre. Que el logaritmo va a ser siempre más chico que el lineal, eso va a pasar de todas formas. Eso siempre lo vamos a considerar así. O sea, la complejidad ya nos lo dice. ¿Y? No, el KIP. ¿Por qué? Si encolás, o sea, si yo encolo unas N veces, te queda la N por N y se te va... Si yo encolo N veces, ¿cuánto me cuesta en el KIP? N lo N. N lo N. ¿Y en la lista ordenada? En el cuadrado. En el cuadrado. Bien. Encolar N veces se vuelve un problema. Pero si yo desencolo N veces en el KIP o en el O N. ¿Y en la lista ordenada? O D N. Sigue siendo mejor. Creo que son... Todas varían en la urgencia están a cosas de N. O sea, son todas funciones de N, por supuesto. son funciones de N. siempre va a ser KIP porque con más N grande que pongas, la otra va a ser peor. Pero te estoy diciendo, mirá, un S O D 1. Y desencolar S O D 1. Ni siquiera depende de N. Puedes poner... O sea, puedo desencolar en un KIP de 10.000 millones de elementos y va a costar siempre lo mismo. Si yo desencolo N veces, desencolar en la lista ordenada es O D N. Mientras que en el KIP es O D N lo N. Sí. ¿Pero podría ser que el KIP es mejor porque la lista ordenada es O D N? No, no, no. La solución está en la complejidad. Hasta pueden olvidarse cómo está implementado uno o otro. Viendo esta tablita uno ya debería poder resolver el problema ya olvidándose incluso qué era lo que había que hacer. Digo de ver, hacer ver máximo escolar y desencolar. O sea, hacer esas tres cuestas sería MÁN. Bien. ¿Y cuánto daría eso? Eso sería... Descartemos ver máximo porque da igual. Así que... El KIPO sería O de 1 más O de log N más O de log N en KIP y en la lista sería O de 1 más O de N más O de 1. Bien. Va por ahí la cuestión. Si yo encolo N cosas y desencolo N cosas, ¿cuánto me cuesta N KIP? O de N log N. ¿Cuánto me cuesta encolar N cosas y desencolar N cosas en la otra? O de N cuadrado. Ahí está la respuesta. Y no sé ustedes, pero para yo poder desencolar los elementos primero tengo que encolar. ¿Sí? Entonces, primero tuve que haber incurrido el O de N cuadrado para poder incurrir en el O de 1 que no me importa. ¿Sí? Ahí está la cuestión. En cómo lo estoy usando. ¿Para qué me sirve? Podría implementar otra solución en la cual estos dos estuvieran alternados. Y también el análisis es el mismo. Es como bueno, si solamente quiero guardar los elementos y no usarlos es como ¿eh? Está bien. Ok. Ponele. Me parece que no es para eso que funcione el HIP, pero ponele. ¿Sí? El análisis es ese. ¿Qué pasa si yo mi uso es encolar y desencolar cosas? Bueno, encolemos N cosas es encolemos N cosas. O de N log N o de N log N o de N cuadrado o de N no me importa. El O de N cuadrado se lo come. Es decir, si se quedan así nomás van a decir ah, bueno, está bien. Este me da un poquito de empeora pero este un poquito de mejora. No, no es un poquito y un poquito. Esto es mucho peor. O sea, esto es mucho peor y se come. O sea, cualquier cosa que yo haga peor se come cualquier cosa que yo haga mejor. Por definición de la notación O. En cambio, estas dos están bien balanceadas entonces no tiene problema. Nada. Porque es así como se analiza la situación. Uno puede decir bueno, están empatados. No, no están empatados. No sé, nos ponemos a medir y vamos a ver que estamos muy lejos de estar empatados. Que eso nos va a corroborar lo que estoy diciendo en teoría. Encolemos N cosas, desencolemos N cosas, vamos a ver que uno tiene una tendencia lineal logarítmica que uno tiene que como hacer un análisis empirico un poco fuerte para notar que es una recta que no tiene una pendiente constante. No es fácil. En el otro se ve una parábola clarísima. Bien. Eso por un lado. Por el otro, ya que estoy con tiempo, vamos a hablar de un pequeño detalle que es, hasta acá eso es lo que tienen que implementar más una cosa que tienen que ver la clase que viene. Pero, existe la posibilidad de una primitiva extra que se podría agregar al TDA que ustedes no la tienen que hacer porque, incluso es medio polémica si está bien o no, pero, que es la primitiva de actualizar. Es decir, yo tengo un dato al cual yo le quiero actualizar la prioridad. Mínimamente le estoy avisando, che, tendrías que actualizar la prioridad de este. O, no sé, pónganse en el caso del hospital, es como, che, esta al final la fractura expuesta la vimos bien y tiene una frutillita nomás, como abajo del hip, básicamente. El tema es justamente, tengo que hacerlo bajar en el hip. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Supónganse, no le voy a poner los numeritos ni nada, pero simplemente voy a poner elementos. Supónganse que, acá, voy a poner una nueva restricción que es, bueno, como yo tengo que actualizar la prioridad de que sea yo, voy a tomar como precondiciones es que no voy a aceptar que esté dos veces el mismo elemento, no dos elementos con la misma prioridad. Eso está todo bien, porque además, de vuelta, yo las prioridades no las veo como números, yo solo comparo. Pero acá es, efectivamente, yo lo que, acá puse un 7, no debería haber puesto un 7, acá voy a poner un 4, perdonen, acá vamos a poner un 8, un 2, no, ¿saben qué? acá sí voy a poner un 7. 2, 1, no, como vale, ¿sí? Supónganse que, este elefante de acá, cumplió años un par de veces, qué sé yo, y lo tengo que hacer subir, en Egipto, evidentemente lo tengo que hacer subir. El tema es que, ok, a mí me pasan, Bárbara viene y me dice, che, actualizate, con respecto a este elefante. La pregunta es, si yo ya supiera dónde está el elefante, es decir, yo ya sé que tengo que venir acá, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué operatorias debería hacer yo? Bien, bien, tengo que llamar, o a UpHip, o a DownHip, ¿cuál de los dos llamo? No, me refiero en este caso, en este caso medio obvio que es UpHip, pero digo, en general. Bien, pero eso ya es operatoria de UpHip, es como que ya estoy a... No lo sé, me dijeron actualizar. Bien, los dos, uno de los dos no va a hacer nada. O sea, como, uno de los dos, incluso puede pasar que ninguno de los dos haga nada, pero uno de los dos no va a hacer nada, necesariamente. Llevo a los dos, pero uno va a hacer uno seguro, porque realmente va a ser una comparación, por acá no va a ir nada. De vuelta, el otro puede ser que no haga nada tampoco, porque si actualicé, ahí había un 4, y pasé un 4 a un 5, no voy a hacer nada en ninguno de los dos casos, ¿sí? Pero bueno, ahora pasé de, no sé, de un 4 a un 7, porque este elefante cumplen años bisiestos, no sé, y se les juntaron 4 años de 1. Una cosa así, pasé de 3 a 7. ¿Sí? Bien, entonces, supongamos nada más para nuestro ejemplo, si yo ya sé cuál es esa posición, recuerden, yo estoy en un arreglo, es decir, eso está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, nada más. Si yo ya sé en qué posición está, llamo up hip, down hip con esa posición, fin de la historia. Estamos resueltos. Eso sería logarítmico. Bien, ahora, yo necesito poder obtener, en tiempo, a lo sumo logarítmico, cuál es esa posición. Si yo me lo pongo a buscar por cada lugar, eso no es logarítmico. ¿Qué debería hacer yo para poder encontrarlo? ¿Uno usar la propiedad del chip para aceptar? Vamos a estar medio complicados. Primero, por dos razones. La primera, porque suponete que yo vengo acá y me dice, es más chico, ¿por qué lado voy? No puedo descartar mitades. Esto no es el ABB. Los dos son más chicos. O sea, si los dos hijos son más chicos, tengo que ir por los dos lados. Y segundo, yo tengo, ok, tengo al elefante ahora, pero no cuando lo vi lo ubiqué. Es decir, andás a ver dónde lo puse, en toda esta maraña de cosas. Porque tal vez, imagínate que vengo por acá, me dice, ah, 7, como acá hay un 5, no voy a poder encontrarlo de acá más abajo. No, no es cierto, porque justamente el chiste es que se me rompió. ¿Sí? Y bueno, entonces, el tema es cómo hago para obtener la información. Yo puedo cambiar el struct, ¿eh? Vale aclarar. Vale. O sea, yo tengo un arreglo, los arreglos tienen posición, así que eso, eso ya está. Pero tal vez necesito guardarme más información en esto, del TDA. O sea, del DGIP. ¿Qué podría guardarme tal que, si yo me fijo? Oh, rápidamente. Este elefante, ¿en qué posición está? Sí, sí, pero, ¿qué TDA podría yo usar, auxiliarmente, de forma que yo le pregunto, che, este elefante, ¿en qué posición está? Eso va a ser ODN. ¿Qué TDA, de vuelta, ¿cómo? ¿Por qué una bebé? O sea, el ABB me lo tenés que justificar porque necesitas que esté ordenado. O sea, algo que tenga clave. Bueno, está bien, hay muchas cosas que tienen clave. Ok, ¿y cuál sería el TDA? Mejor. Y, si lo vamos a hacer lo peor, es como, bueno, me implemento una basura que lo haga ODN cuadrado. No, no, o sea, lo mejor. Vos me decís ABB. Ok, ¿por qué lo querés ordenado? No lo queremos ordenado. No lo queremos ordenado. Porque a un elefante me dé su posición. Entonces, ¿qué TDA podemos usar? Hash. Bien, usamos el hash. Tenemos un hash cuya clave son los datos del heap cuya valores son en qué posición está. ¿Sí? Entonces, en OD1 podemos obtener, listo, el elefante está acá. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que yo cada vez que hago un swap tengo que actualizar este hash. Tengo que actualizar a ambos que estoy moviendo. Tengo que actualizar que este elefante tiene que estar acá. Obviamente tiene la otra desventaja que es no puedo aceptar que dos elementos estén. Bueno, eso se resuelve fácil porque el chequeo si ya el elemento está en el hash. Cuando borro un elemento lo tengo que borrar de hash. Cuando guardo un nuevo elemento lo tengo que guardar en el hash. Todo lo mismo. ¿Sí? Pero con eso se resuelve. Eso es muy bello en Go. No les puedo explicar lo que me costaba explicar eso en C. En C era, bueno, me tengo que reservar 40 minutos para explicar esto. En Go ya terminé. ¿Por qué? Porque en C no podíamos poner cualquier cosa como clave del hash. O sea, podíamos, pero si no teníamos que pasar Bárbara le tenía que pasar a Alan hasta una función de hashing y una función de copia y una función era un quilombo por todos lados. Había que pasar 15 funciones para que el hash funcione. Cosa que en Go no pasa. Entonces, la pregunta era bueno, ¿cómo podemos hacer que nuestro hash que solamente funcionaba con cadenas funcionara? Y todas las opciones eran malas. Y yo vine con la solución ingenieril que es, bueno, a mí me van a guardar punteros, entonces transformamos este puntero a elefante. O sea, el puntero es un 0x café-café. Bueno, eso como string como clave. O sea, esa es la solución no muy elegante. Es una... No quiero usar adjetivos peyorativos, así que se los dejo imaginar a ustedes. Es una solución que no está buena. No es elegante, pero funcionaba. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, pero el tema es que no está bueno plantearlo como bueno. Pero era una limitación del lenguaje. Fue una de las cosas por las cuales... Cambió esto en Go que no lo pidamos es solamente porque no tenemos ganas de mezclar el... el coso, el... el hip con el... con el hash y además porque también limita a que sí o sí entonces los tipos de hip tengan que ser comparables. Porque el hash, las claves de hash son comparables. Y el hip es como la pila que recibe cualquier cosa. ¿Sí? Y porque puede recibir repetidos. Entonces, como no tenemos, no encontramos hasta ahora ningún caso de uso, ningún TP, ni siquiera en el cual tener esta primitiva fuera realmente importante, dijimos, maqué para que le vamos a hacer implementar esto. No sería muy difícil, simplemente es saber que se puede hacer así. Sepan que sí se lo podemos preguntar en un parcerito como, che, cómo resolverías este problema. ¿Cómo resolverías otro problema? y para cerrar nada más mencionar, bueno, justamente eso, qué se pueden esperar ustedes en un parcerito. A norma general, cualquier cosa que tenga que ver con hips, primitivas, usos, etcétera, van a ir practicando y cosas por el estilo. Eso es válido especialmente para primer, segundo recuperatorio. para la primera chance hay una realidad, que es que ustedes no llegan a codear el hip antes de la fecha del segundo parcerito. Entonces, salvo excepciones, en las cuales en general es porque se nos pasa, esa es la verdad, solemos pedir cosas del lado bárbaro, o sea, si esperamos que sepan cómo funciona la complejidad, etcétera, no tanto tema de detalles de implementación. Nos ha pasado que hemos incluso dicho que, ok, les pedimos esto que es muy fácil, eran literalmente tres líneas de código y que no supieran cómo hacerlas y era como, bueno, ahora no sé si es porque son chotos o es porque si lo hubiesen codeado antes al hip lo habrían podido haber hecho bien, no lo sé, o sea, entonces, para evitar que ese sea un problema, o sea, yo les aseguro que cualquier cosa que les tomemos de hip va a ser del lado de bárbaro, sea ya que le digamos implementar una función que hip bla 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 o que ustedes se tengan que dar cuenta que tienen que hacer algo con un hip o algo por el estilo, ¿sí? Eso. Esa es promesa de campaña, que en general la cumplimos, cuando no la cumplimos es porque se nos pasa, esa es la verdad, y cuando yo ya estoy diciéndolo verbalmente en clase es difícil que me olvide, hace dos cuatrimestres me olvidé, o tres, no me acuerdo, uno cuatrimestres de 2023 y después no, y se los dije en clase, le dije, perdón, claramente se nos pasó, no era un ejercicio difícil entonces no es que desaprobó todo el mundo porque el ejercicio era fácil, pero igual hubo más gente que le fue peor que lo que les podía haber ido y que no es la intención. Así que bueno, obviamente sí, para un recuperatorio ahí entra cualquier cosa, que tampoco hay mucha cosa para hacer para un hip, si esperamos que puedan por ejemplo hacer un seguimiento de un hip, si le pedimos insertar estas cosas, sacar estas cosas, eso, que lo puedan hacer. Si le pedimos insertar y ustedes nos ponen en el resultado final, yo digo, bueno, ok, sí. ¿Hacer el seguimiento de aquí sería hacer el árbol o hacer el pelo o son dos? En general el árbol es suficiente, es probable que nosotros les digamos bueno, y mostrame el arreglo final o mostrame algo intermedio o algo por el estilo, pero en general es medio explícito. En general, o sea, si ustedes quieren hacerlo en arreglo pueden, yo les pido que lo hagan en árbol porque es más fácil de corregir objetivamente, o sea, es más fácil para nosotros, es mucho menos probable que se equivoquen en cambio de esta otra, o sea, de la forma sobre el arreglo es más probable que se equivoquen y se los vamos a tener que marcar y es al pedo porque no los estamos obligando a hacerlo, salvo que se los pongamos como, háganlo sobre el arreglo, lo cual no se me ocurre en ningún caso en el que eso haya pasado, incluso es más probable que les digamos, recordá que tenés la forma de hacerlo en el árbol, solo mostrame el resultado final o mostrame, después de tal inserción mostrame cómo queda el arreglo, algún caso tal vez les pidamos, pero nada más eso. Bueno, con eso terminamos la clase, así que, pues, 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 Gracias.